¡Faltan 3 días para la carrera Campo Traviesa al Cerro Chirripó! 225 atletas tendrán el privilegio de subir al Parque Nacional Chirripó el próximo sábado durante la edición 29 de la carrera. Pero tienen que tener algunos aspectos claros según los encargados. Cuanto al parque es bueno que los corredores conozcan que están en un sitio de patrimonio mundial, que están en una reserva de biosfera y que están en un sitio ranzar, que son denominaciones de carácter internacional y que por las bellezas escénicas y por la geografía y los ecosistemas que protegen el parque es que tienen estas denominaciones. Y obvio que los atletas que hagan esta carrera tienen que conocer que están en un parque de importancia nacional e internacional. En 1989 cuando nació la competencia se dejaron ingresar a solamente 100 atletas, 29 ediciones después son 225 los corredores que tienen ese gran chance. El por qué la cantidad es bastante sencillo. El cupo límite hay que empezar por decir que para los turistas que normalmente ingresan son 52 personas por día que pueden pernotar en la parte alta y 10 que pueden ingresar y salir el mismo día. Y en cuanto a la carrera se ha hecho una excepción en el sentido de que es una actividad de interés social y económico para las comunidades que están alrededor de San Gerardo y San Gerardo. Y más bien diría que esta capacidad va en el sentido de que los ecosistemas que se están recorriendo en la parte alta, principalmente de Llano Bonito hasta Base Cristones, son ecosistemas muy frágiles. Entonces el ingreso constante de turistas o en este caso de corredores podrían de alguna forma perjudicar los recursos que están en la parte alta. Los encargados de este parque nacional comentaron que durante la competencia el daño es mínimo. El daño es mínimo porque es una competencia que si bien es cierto son 225 atletas, es una competencia que está bien organizada, que tiene los puestos de control y que además el sendero previo a la carrera se prepara de forma tal que reciba a los atletas de la mejor forma posible y posteriormente también se hace un chequeo del sendero que todo esté en perfectas condiciones. Competidores que tienen un gran desafío pero al mismo tiempo un lujo de ingresar a una de las bellezas que tiene el país.